Hola a todas y a todos, aquí estoy otra vez Bueno, ahora os voy a enseñar, como os he dicho en el otro vídeo, mis regalitos de Reyes ¿Vale? A ver, en primer lugar, esta bufanda que es así, uepa, de donut ¿Vale? Y me encanta porque lleva unos flequitos ¿Veis? Que queda súper mona Es de color lila, porque aquí ya sabéis que como grabo con el ordenador Lleva así flequitos y muy mona El color es súper bonito, color morado ¿Vale? Lila, vamos Esto por una parte Luego me han regalado este anillo Es de plata, lleva unas florecitas Es que, ¿no ves? Ahora aquí ¿Vale? Y me gusta muchísimo Luego este reloj, que no sé el auténtico, es imitación, ¿eh? Pero yo es que no soy de llevar reloj No, no sé, voy bien cómoda Pero este se lo compró mi hija, me gustó Y el relojito, ¿vale? Que lleva, como veis, esto en rosa Que ahora se lleva mucho este reloj Y bueno, el reloj también Luego un collar Que yo lo había visto en una tienda y me enamoró ¿Veis? Es así, larguito Y lleva esta muñequita ¿Veis? La cabeza es una piedra negra Toda ella es plateada ¿Veis las piernecitas con los zapatitos? Y en la mano lleva colgado esto que es un reloj Pero de que no va, ¿eh? Que es de mentira Me pareció muy mona con el vestidito así de ropa negro y dorado Y la verdad es que queda muy mono Lo pondré así para que me veáis, a ver con el chándal Queda muy mona cuando he puesto, queda monísimo ¿Vale? Entonces Aquí tenéis el collarcito Muy mono Y, y, y Una cosa que me volví loca cuando la vi Mira Tachán Un lote de ciaja Ciaja, ciaja o como le llamáis Yo le llamo ciaja ¿Vale? Venía con esta cestita Que siempre os había oído a vosotras Y era una marca que me llamaba mucho la atención Me dieron una muestra un día en una tienda aquí de mi barrio Que ya os lo comenté Que vendían esta marca Y de una, que era una crema corporal Y que hablé de ella en productos terminados Y me encantó ¿Vale? Bueno, pues en el lote venía la crema de la muestra A ver si lo podéis ver ¿Vale? Es la Natural Grape Set Oil Mi inglés es fatal Mis idiomas en general ¿Vale? Es de 400 mililitros Y, bueno, pone que lleva uva Bueno, yo os diré que desde el Día de Reyes la estoy usando Y me encanta Me encanta Porque hidrata un montón Te deja una sensación de limpio Pero de limpio Y al día siguiente Cuando me vuelvo a duchar Notas que en la piel aún queda crema O sea, cuando te pasas el agua Lo notas Me encanta Me encanta Huele, ya os digo Huele a limpio No se puede decir ¡Ay! Es que huele a limpio Y la textura La sensación que te da de bienestar Me gusta muchísimo Lleva el dosificador Y a ver Me encanta Si tenéis posibilidad de probarla Probarla porque vale la pena O sea, de momento Todo lo que he probado de esta marca Me ha encantado Luego tenía un montón de ganas Cuando os veía a vosotras Yo decía Yo quiero, yo quiero El gel de Coca-Cola ¡Ay! Esto es una locura Esto es una locura A ver Yo había oído que te las decíais Que sí, que huele mucho Cuando te estás duchando Pero que no queda en la piel Es verdad No queda en la piel Pero el gusto que te da Cuando estás dentro de la ducha Ducharte con esto Es increíble Vamos, mirad Ya lo que he gastado O sea, desde el Día de Reyes Estoy duchándome con esto cada día Y es que me encanta Mi hija se ríe Porque cuando salgo de la ducha Digo, es que bueno, que bueno O sea, me encanta Huele a Coca-Cola Pero huele a la Coca-Cola De la chuche De aquella chuche Que es la botellita de Coca-Cola Pues a mí me huele A la chuche Impresionante O sea Cuando se me acabe ¡Ay! Me voy corriendo A comprarme otra Me ha encantado Es de medio litro ¿Vale? Y además es que tiene El mismo color que la Coca-Cola ¿Eh? O sea Súper, súper bien ¿Qué más? Luego venía Esta mascarilla De De coco Que es para Alisar el pelo Como sabéis Yo muchas veces voy con el pelo liso Aunque este sea el mío natural A veces me lo plancho ¿Vale? Entonces no lo he usado aún Porque estoy esperando usarlo Para cuando me vaya a alisar el pelo Huele una pasada Una Pasada Entonces Pone Que para puntas muy estropeadas Te lo puedes poner Incluso sin enjuagar ¿Vale? Hay que enjuagarlo Pero si tienes las puntas muy estropeadas Te lo puedes poner Y no hace falta aclarar Y yo ayer Abriéndolo así Y oliéndolo Me quedó un poquito en el dedo Me lo puse Así en una punta Iba por la calle Y me venía todo el rato El olor De la mascarilla ¿Vale? O sea Pone manteca de coco Máscara para el cabello Alisante ¿Vale? Por eso lo estoy Reservando Para cuando me vaya a alisar el pelo O sea Súper chulo Luego Un contorno De ojos ¿Vale? Yo como sabéis Que ahora estoy Con Lo de mi rosacia Que estoy en pleno brote No puedo ponerme Nada Nada Que no sean las cremas Que tengo que ponerme Pero no pude aguantarme Y pensé Bueno Como los Para el contorno De los ojos Lo probé Y la verdad Es que muy bien Porque te deja la piel Muy suave Muy suave Y en el momento De ponértelo Te notas Una frescura O sea Que de momento Me ha gustado O sea Los dos o tres días Que me lo he puesto Me ha gustado De todas maneras Ya Cuando lo termine Ya os hablaré Más de él ¿Vale? Y Lleva 15 mililitros El tamaño normal De contorno De ojos ¿Vale? Y bueno Esto es lo que venía En esta cestita ¿Vale? Me hizo mucha Mucha ilusión Lo tengo Lo tenía un puesto aquí Para haceros el vídeo Pero es que Me encanta O sea La verdad es que Muy contenta Y ahora además Tengo la vaselina labial O sea que De no tener nada De esta marca Pues mirad Si ya tengo cositas Pues bueno Ya os he enseñado Mis regalos de reyes Y nada Si os ha gustado Dedito arriba Nos vemos en otro vídeo Chao